¿Qué hemos perdido? ¿Qué está ideologizado? Eso es lo peor de lo peor. Yo, y te lo digo a ti solo, si quieres después lo borras, porque es muy fuerte, yo he visto una libreta de un chiquito de, no sé si eran nueve años o cosas así, en el País Vasco, que ponía, tenemos siete guardias civiles, matamos a cuatro, ¿cuántos nos quedan? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto es muy serio. Entonces, lo mismo de serio que decir el palito y el puntito es I de independencia. Y salen los niños de la mano diciendo I de independencia. Pero ¿qué sabe un niño de cinco años lo que es independencia? Que es una palabra abstracta. Pero se le queda en la mente para toda su vida. Ya, todo el mundo lo sabe, que hasta el periodo de reflexión lógica que tiene el niño, que es a los siete años, todo lo que le dice a un niño, no lo recibe el niño como si fuese una cámara fotográfica que se queda ahí, como lo refleja como en un espejo. Lo hace sustancia propia y de ahí la inmersión precoz, total y obligatoria. Este es. Se ha utilizado aquí la escuela para esto. Ni en Franco hubo esto. En una democracia se supone que los políticos se presentan ante los votantes con un programa claro y los votantes deben elegir entre unos cuantos programas. Pero aquí los programas no son claros y además hay esfuerzos muy claramente enfocados en una manipulación del votante. Se quiere, con palabras vagas o engañosas o con una presentación de los candidatos, hacerle pensar que son propuestas buenas para el país. Los cínicos dicen que los votantes solo piensan en lo bueno para ellos. Yo quiero pensar que también piensan en lo bueno para el país. Seguramente hay una mezcla y seguramente hay gente de todo tipo, pero hay muchos votantes que piensan en lo que podría ser bueno para el país, pero no lo pueden entender. Y ahí llegamos al caso de que con esa manipulación, un votante podría votar en contra de lo que es bueno para él. Eso realmente es claramente violento. Es una violencia terrible contra una persona. Y es la esencia misma de la mentira. Decir algo a una persona para que actúe en contra de su propio bien. Eso es muy profundo. Y hablamos de la crisis de Europa o de otras culturas, etc. Pero tenemos que hacer que funcione nuestro propio sistema. Tenemos que valorar lo que son o lo que pensábamos que eran valores europeos, occidentales. Y en esa historia de la verdad, del respeto por la verdad y por la democracia, tenemos un trabajo que hacer. Gracias. 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 Gracias.